Bueno, y aquí estamos para reflexionar y preguntarnos, ¿lo peor ya pasó? En los últimos días hay algunos comentarios que vienen de profesionales, de analistas, de economistas, diciendo que probablemente lo peor de la crisis de inflación con recesión ya pasó o esté en estos momentos transcurriendo. No solamente los economistas y las consultoras dicen esto, de que ha pasado el peor momento de la recesión y que luego, bueno, va a haber una recuperación modesta. También, bueno, el Fondo Monetario, otros organismos internacionales, pronostican que la mejora de la actividad económica, fundamentalmente, a partir de que baje la inflación, se va a dar en el segundo trimestre del año próximo. Segundo trimestre, escucharon bien, a partir de abril. Quiere decir que estaríamos ya tocando fondo en ese sentido. Y la crisis o la actividad económica tendría una forma de B corta. Alguna vez en este mismo espacio planteamos las formas que podía tener la curva de actividad económica en la Argentina. Bueno, sería una B corta, sería un rebote bastante rápido, obviamente, bajando primero la inflación, bajando luego las tasas de interés, acompañando la inflación, con una estabilidad en el dólar, en la cotización del dólar. Bueno, todo eso, hoy por hoy, apunta a darse. Por lo tanto, con esa recesión corta, ustedes dirán, bueno, pero un par de trimestres no es corto. En términos económicos, yo le diría que sí. Sí, hay que bancárselo, ¿no? Es como el dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay cuerpo que lo aguante. Bueno, hay que aguantar estos dos trimestres, este trimestre ya está terminando prácticamente, estamos más de la mitad, termina fin de diciembre, y el próximo, hasta marzo. La gente que pueda, estará de vacaciones, por lo tanto, también se le va a pasar rápido. Y hay, bueno, las tasas de interés de las letras de liquidez, las LELIC, que se convirtieron en estrella del mercado, siguen bajando lentamente, el dólar también sigue bajando. Esto indicaría de que las expectativas se están tranquilizando. De todos modos, hay un compromiso firmado con el Fondo Monetario, que la tasa de interés de las LELIC, que llegó al 72%, por ahí, 72-73, si no recuerdo mal, hoy está en el 67, no 66-67, no va a bajar menos de 60% mientras no baje la inflación. El Banco Central, mientras tanto, tomó medidas para evitar la conocida para los argentinos bicicleta financiera, es decir, pidiendo que cuando entren dólares al país, los bancos estén obligados a mantenerlos inmovilizados en parte, esto técnicamente se llama encaje, eso trataría de no realimentar una crisis posterior. Son medidas preventivas. Y bueno, y finalmente, para comentarles cuál es la mayor apuesta, qué es lo mejor que podría pasar. Lo mejor que podría pasar es que el dólar siga bajando, con expectativas inflacionarias a la baja, para el futuro, que toque la banda inferior de 34 pesos con 50, y que el Banco Central entonces se vea obligado, entre comillas, porque en definitiva es optativo, a intervenir comprando dólares. ¿Por qué? Porque si esto llegara a pasar, para que el dólar no siga bajando, y que el Banco Central se viera obligado a comprar dólares, estaría inyectando liquidez al mercado. Inyectar liquidez al mercado es sinónimo en términos económicos de que haya más plata para consumo, de que sigan bajando las tasas de interés. Y si esto pasa, bueno, digamos, nos habremos sacado la lotería, porque empezaría el círculo virtuoso de la economía. Esperemos que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!